Bueno, el día de hoy voy a comenzar con el taller de cómo efectuar una charla casera efectiva, ya que también se convierte en un método de operación, ¿verdad? Así es de que, bueno, ya tenemos por ahí la presentación, muchas gracias Joel. Vamos nada más a esperar que se quite un poquito las imágenes, muy bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, algo muy interesante es saber que evidentemente cuando uno llega a Herbalife, tienes que elegir en qué método vas a promover los productos, ¿verdad? Si vas a hacerlo a través de los clubes de nutrición, si vas a hacerlo a través de redes sociales, si lo vas a hacer a través de retos, si lo vas a hacer a través de charlas, ¿verdad? Es muy importante saber porque el producto lo podemos desplazar en producto cerrado y producto preparado, ¿verdad? Cuando tú llegas a Herbalife, este es un punto muy importante a elegir. ¿Qué método de operación diario vas a hacer, verdad? La charla casera tiene una ventaja muy grande y es que no importa el método que utilices, siempre podemos provocar una charla casera. Y vamos a hablar acerca del primer punto que es muy importante. Y el primer punto es promover qué anfitrión nos va a hacer la charla. Y te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Generalmente la gente le gustan los regalos, los detalles. Tienes que entender la mercadotecnia. Cuando uno va a un centro comercial, cuando uno va a una tienda y generalmente dice oferta, descuento, promoción, regalo, dos por uno. O sea, es evidentemente una tendencia de los seres humanos buscar las promociones, los descuentos, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que para que provoques la charla casera primero tienes que promover. Imaginemos que tú ya eliges hacer club de nutrición o que incluso vas a empezar a hacer llamadas por teléfono. Entonces, tú vas a promoverle a tus contactos, a los que tú conoces o a tus clientes del club. Puedes promoverles. Imaginemos que yo le promuevo a Susi. Imaginemos que Susi es mi cliente en el club de nutrición y yo voy a decirle, Susi, ¿qué crees? Que si me juntas gente en tu casa, tu familia, conocidos, sin compromiso, voy a ir a explicarles por qué y para qué nutrirse, por qué y para qué cuidarse, por qué ahora es importante suplementarnos. Pero si me juntas alrededor de 10 personitas, te ganas un producto. Por ejemplo, puede ser un TNRG de la energía, puede ser un extracal, algo que le motive a Susi. Y la verdad es que esto funciona, ¿eh? Cuando Toño y yo comenzamos a hacer el balay, comenzamos en la era que comenzaban los clubes de nutrición. Pero un hitazo muy grande era que todas las mañanas hacíamos club, pero todas las tardes hacíamos charlas caseras. Hasta la fecha a mí me apasionan las charlas caseras. Me apasiona el poder ir a llevar el mensaje. Así es de que todas las mañanas era enfoque 100% en el club, pero del club sacábamos charlas de nutrición todas las tardes. Ahora es muy fácil que los distribuidores nuevos que entre en Herbalife se pierdan en un solo método, cuando podemos sacarle provecho a todos. Así es de que este es un primer punto muy importante. ¿Quién es un anfitrión de charla? Todos. Tu comadre, tu amiga, tu vecina, tus clientes, tus amigos, si ya tienes distribuidores. Todo el mundo es un prospecto para hacerte una charla y no prejuzgues a nadie. Tú tienes que provocar, imaginemos que vas, no sé, que estás en la parada de las tortillas, que estás en la parada de un autobús o que fuiste al banco. Tú puedes provocar que alguien, ¿verdad? Te haga una charla, porque entonces tú le dices, ¿sabes qué? Carmen, ¿cómo estás? ¿Me podrías juntar tu familia? Quiero ir sin compromiso, no te preocupes, no quiero que me compren, quiero que me escuchen. Si quieren cuidarse, genial. Si no quieren cuidarse, pues también, ¿sale? Pero si me reúnes alrededor de 10 personitas, te ganas un producto, puedes elegir un TNG que te va a dar energía, te va a oxigenar. Ya tú pones todos los beneficios del producto, ¿no? Este es el paso número uno, provocar una charla casera. Nos vamos al punto número dos. Es vital promover el premio y darlo, por favor. Segundo punto muy importante es que tú estés equipada o equipado. ¿Qué importante es que tú vayas equipado? Imagínense ustedes, ¿no? Que, no sé, un abogado va a llevar un caso y se le olvidan sus papeles. O imagínate que un maestro va a ir a trabajar a la obra, pero no tiene pala ni nada de herramientas, ¿verdad? Imagínate que se va sin carretillas, sin todo lo que necesita. O imagínate que tú mandas a tu hijo a la escuela sin mochila, ¿verdad? No llevan ni libreta, ni plumas, ni lápices, etc. O sea, el equipamiento es vital y eso significa llevar tus herramientas de trabajo, ¿verdad? O sea, algo muy importante que siempre va a funcionar es lleva tu té, o sea, hay que dar una bebida. Y dice mi patrocinadora, y nos lo enseñó desde un inicio, ¿no? Tienes que dar un té bien cargado, que todos los que estén ahí queden enamorados del producto desde la primera toma. Si es de que lleva tu té. Número dos, lleva tus vasos. Cuando vas a ir a dar una charla, no tienes idea. Si tú vas a quitarle a la gente en lugar de darle, ya nadie te va a querer volver a hacer una charla. Porque si yo llego a la charla y entonces yo digo, nena, ¿tienes vasos? Nena, ¿me prestas una jarra? Nena, ¿me prestas? Entonces en automático decir, ay, qué fastidiosa, ya me vino a ensuciar mis trastes, ¿verdad? O sea, créeme, a veces la gente ya tiene tantas cosas por hacer como para que tú vayas a pedirle o a quitarle más, ¿no? Así es de que es muy importante que tú lleves tus vasos, que tú lleves tu jarra, que tú lleves tu agua. Hay galoncitos que tú puedes llevar, ya puedes ir preparado. Lleva tu tabletero. Quiero decirles que yo evidentemente esta ha sido mi mejor herramienta. A donde quiera que voy, incluso podría confesarles que yo he construido mi negocio con el tabletero. A donde quiera que voy, número uno, me trago el producto en frente de la gente para que vea. Porque mucha gente tiene dudas. De hecho, mucha gente piensa, relaciona ver tanta tableta con medicamento de patente, ¿verdad? Entonces cuando ven que tú te tomas 60 tabletas, 90 tabletas, dicen, ¡guau! Y entonces ya les haces la broma. Bueno, si esto fuera diclofenaco, paracetamol y ranitidina, seguro me infarto. Pero como esto es nutrición celular, me siento más viva que ayer, ¿no? Entonces, pero eso es bien importante, que te vean tomarte tu producto, que te vean que llevas tu tabletero. Incluso a mí me encanta decirles los beneficios de cada tableta, hablando desde mi tabletero, ¿no? Algo muy importante es llevar tu manual del producto, llevar tu libro. Llevar tu lista de precios, eso es vital, ¿verdad? Porque la gente te dice, ¡perfecto! Pues, no sé, quiero el colágeno, quiero el calcio, ¿cuánto me cuesta? Y tú, ¡ay, ay, ay! No, es que no me traje la lista de precios. ¡Ay, espérame, déjala consigo! Tú tienes que ir equipada o equipado, ¿verdad? Llevar tu balanza, OMROM, y tu cinta. Si no tienes balanza, lleva la cinta. Te voy a decir que nosotros, anticipadamente a que existiera la OMROM, siempre llevábamos una báscula, siempre. Era una báscula de las comunes, de esas cuadraditas de fierro. Porque la báscula y la cinta solo son una excusa. Porque si yo estoy ahí, ¿verdad? Y yo le digo, Carmen, te voy a pesar y me vas a dejar cuidarte porque voy a regresar en 15, 22 días y quiero ver cómo vas si te empiezas a tomar el producto. O sea, eso es totalmente importante. Porque es una excusa para regresar. Acuérdense, el éxito ni siquiera está en la primera charla. El éxito no está en la primera venta. Ahora, el éxito está en regresar. Nuestro negocio no es exitoso porque recluten. Es exitoso porque retengan. Así es de que, evidentemente, uno tiene que retener un cliente, retener una distribuidora, retener un club. Así es de que hay que llevar su lista de precios, hay que llevar su balanza y cinta, su libreta y su pluma. ¿Verdad? Algo muy importante es tomar los datos de las personas que estás viendo ahí, tomar sus números de teléfono, guardar. Y, por supuesto, el último punto, no menos importante, tener stock de producto. ¿Qué valioso es tener stock de producto? Imagínate que yo les dijera a ustedes, voy a vender ropa o voy a vender abarrotes o voy a abrir un supermercado y ustedes van a mi tienda y yo no tengo nada. Seguro dirán, Doris, está mal. No sé de cuál fumó porque no tiene nada. ¿Verdad? Es lo mismo. O sea, imagínate que tú vas a dar una charla y no tienes producto. A pesar de que Herbalife es una actividad bastante noble y te permite comenzar con solo malteada, te aloe, no sé, te permite comenzar con tan poco, ¿verdad? Si imaginemos que estás en tu peor crisis financiera y tienes que empezar de muy poco, pues aún así has el esfuerzo de tener un stock de producto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para que, pues, evites vueltas dobles y evites la desilusión de perder una venta por no llevar producto. Así es de que estos son puntos que te vale la pena que los anotes, les tomes foto, si vas a utilizar esta herramienta. Siguiente, por favor. Número tres en la charla, ¿verdad? Ya me adelantaba un poco. Es totalmente valioso que se tomen el producto frente a los invitados. Por favor. De hecho, si ya tienes club de nutrición, curar un club de nutrición, si, no sé, vas a estar en un ambiente familiar, en una fiesta familiar, por Dios, no te tomes el producto escondidas. Acuérdate, lo más importante es que entre más gente te vea que te tomas el producto, más oportunidad tienes de tener nuevos clientes y nuevos distribuidores. Así es de que es muy importante que la toma del producto lo hagas frente a todas las personas que estén en la charla. Siguiente, por favor. Punto número cuatro es los cinco pasos de los que hay que hablar en una charla casera. Les voy a pedir algo muy importante. En una charla casera nunca vas a hablar de la historia, de Mark Hughes, de Joan Hughes, de todo eso. O sea, claro que eso es muy importante porque es quiénes somos, de dónde venimos y a qué nos dedicamos. Pero en la charla casera básicamente solo tienes que ir a concientizar, sin robarles mucho tiempo. Así es de que el paso número uno para ya dar la charla y pensando que ya vas muy equipado es llegar con tu mejor actitud. Eso es muy importante. Buena actitud, buenos resultados. Mal actitud, malos resultados. Así es de que tienes que llegar con la actitud del millón. Decía Eduardo Salazar, que en una ocasión le dijeron, es que tú tienes buena actitud porque tu cheque es grande. Dijo, no, no, no. Primero es la actitud y después el cheque. Así es de que una filosofía que me gusta mucho y es una frase que repite muy seguido mi marido y es esconde tu necesidad y saca tu habilidad. Así es de que no importa si vas empezando de cero, no importa si ahorita estás teniendo adversidades, si vas a ir a dar una charla, vas a ir con tu mejor actitud. Así es de que ese es el paso número uno. Paso número dos es comienza con las objeciones. Yo les estoy poniendo como a mí me funcionan las charlas y deseo que les sirva. De hecho, yo comienzo, desbloqueo con negativo. Comienzo mi charla así. Antes de concientizar, hablo de cuatro objeciones que la gente comúnmente tiene. ¿Verdad? Por ejemplo, les voy a poner una objeción muy común. Siempre comienzo con esta. Les digo, ¿sabían que mucha gente me pregunta que si toman Herbalife se van a morir? Bueno, les tengo una noticia. Aunque no se lo tomen, se van a morir. ¿Verdad? Eso es lo más garantizado que todos tienen. Herbalife no es para que no se mueran, es para que estén nutridos. Segunda objeción que la gente tiene, ¿verdad? Es que dicen que con Herbalife te da cáncer, que con Herbalife, que con el tiempo te dañan los órganos, etc. Yo les digo, perfecto, miren, me pueden creer que la gente está formada detrás de la comida chatarra, puede ir a comer un refresco de cola, puede ir a, y jamás va a preguntar si le hace daño. La gente puede beber alcohol y no pregunta si nutre, pero sí cuestionan la nutrición. ¿Verdad? La gente no pregunta cuántas vitaminas, proteínas, minerales traen las hamburguesas, pero sí te van a preguntar de qué está hecha la malteada. Entonces, eso es la ignorancia. La gente no cuestiona la comida chatarra, pero sí cuestiona la comida saludable. Y una tercera objeción, y es que mucha gente dice, bueno, es que dicen que si Herbalife es nutrición y que si las cosas ya no nutren, como antes, entonces, ¿de qué está hecho Herbalife? Entonces, a mí me encanta siempre decirles, perfecto, te voy a compartir que Herbalife tiene 14 pasos valiosísimos, que se llama de la semilla a tu mesa. Herbalife tiene sus propios cultivos, ¿verdad? Para que nadie le reclame absolutamente nada, y entonces Herbalife no tenga que ir a pelearse con el que sembró la sábila, no tenga que ir a pelearse con el que sembró el té si algo salió mal. Herbalife cuida desde la semilla hasta que el producto llega a nuestra mesa. Tiene sus propios cultivos, sus propias manufactureras, y nadie le manufactura nada. Y eso es comenzar con las objeciones de lo que la gente cuestiona, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y entonces ya tercero, vas a comenzar con concientización. Acuérdense que es muy importante en concientizar. A la gente le tienes que aclarar que todos los días come para destruir su cuerpo, no para construir su cuerpo. Y tú puedes hacerles preguntas como, ¿para qué crees que come la mayoría de la gente? ¿Para nutrirse o para quitarse el hambre? Y déjalos que contesten, porque la mayoría solo come para quitarse el hambre. Y en este punto me encanta decirle siempre, perfecto, pues para quitarte el hambre, hasta con un tamale y un atole te lo quitas. Pero eso no significa que nutriste tu cuerpo, ¿verdad? Perfecto, si la mayoría de la gente solamente come porque tiene crisis de hambre, entonces siempre va a elegir sabroso y no nutritivo. Y el comer mal trae consecuencias. Y entonces ya hablas de todas las consecuencias de la mala alimentación. Y por supuesto, ahí vamos a dar el cuarto punto que es la solución. A mí me encanta recordarles que justo Herbalife es para que mínimo una vez al día tú le metas a tu cuerpo una nutrición balanceada. Y a mí me encanta en este punto decirle a la gente, perfecto, lo reto, cambien lo que desayunan todos los días por un desayuno Herbalife, 21 días con disciplina. Y si en 21 días no ven mejoría, se regresan a los tacos, pizzas, enchiladas y su coca para que amarre. Pero pruébenlo. O sea, tienen que darse la oportunidad de probar la diferencia entre comer, comida chatarra y nutrir sus células, nutrir su cuerpo. ¿Verdad? Y cuarto, perdón, quinto punto, entonces tú vas a hablar de tu testimonio. Y puedes aprovechar los testimonios que haya ahí. ¿De acuerdo? Aprovecha. ¿Quién ha tomado Herbalife? ¿Quién ha tenido un buen resultado? ¿Quién ha tenido una buena experiencia tomando la nutrición de Herbalife? Y entonces aprovechas los testimonios que haya ahí. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Muy bien. El cierre poderoso. Quinto punto. ¿Qué es un cierre poderoso? Tú tienes que tener un propósito a la hora que estás haciendo un cierre. Porque si no tienes un propósito, la verdad es que solo vas y siembras semillas para que otros cosechen. Si tú no tienes claridad de a qué vas a esa charla, entonces seguramente no habrá un propósito para regresar. Solo fuiste a una casa, a una comunidad, a un rancho, no sé, fuiste a algún lugar. Pero ¿sabes una cosa? No provocaste nada. Entonces, ¿ya están escuchando? Muy bien. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Propósito de la charla, número uno, tú tienes que saber a qué vas, qué necesitas ahí, vas a ir a sacar clientes. Número dos, si vas a sacar un club familiar, ¿verdad? Y ahí tú les propones, ¿cuántos viven en esta casa? No, pues que vivimos seis, que vivimos siete. Perfecto. Uno tome la oportunidad y que sea uno el que comience a preparárselos a todos. Y vamos a hacer un reto en esta familia y el que más mejore, yo lo voy a venir a premiar de aquí a un mes. O sea, tienes que tener un propósito, ¿verdad? Provocar o clientes nuevos o un club familiar nuevo o un club al público, ¿verdad? Y entonces ya les hablas ahí de la oportunidad tan maravillosa de tener su compra de 500 o 1,000 puntos. A mí me encanta cuando los invito a plan de negocio, les digo, perfecto. Fíjense que en Nerva Life tú puedes comenzar con tu pura membresía, pero es mucho más sabio que hagan su compra básica o su compra inteligente. La básica es un aproximado de 7,500 pesos, te lo venden al 35% de descuento, de cada 1,000 te quedan 350 de ganancia y eso te permite tener tres sabores de malteada, de dos proteínas, de los cuatro aloes y de tres o cuatro sabores de té, te permite tener más variedad, ¿verdad? Y te vas acercando a tu siguiente nivel. Entonces me encanta y les digo, pero yo te sugiero la compra inteligente. La compra inteligente es como de 14,500 pesos, eso es una compra de 1,000 puntos de volumen, te lo van a vender al 42% de descuento, eso significa que de cada 1,000 tú vas a ganar 420 pesos y eso significa que tú vas a tener de los 10 sabores de malteada, de las cuatro proteínas, de los cuatro aloes, de los seis tés, vas a tener fibra, colágeno, ponche de frutas y tú vas a tener un club con el cual tienes la oportunidad de llegar a un número de clientes más alto porque vas a ser un club del CI, un club con stock de producto. Así es de que yo te invito que si estás queriendo algo más serio con Herbalife, te invito a hacer la compra inteligente y aparte hay tal promoción o tal promoción si haces la compra inteligente, este es con Herbalife y este es con tu patrocinador y ya tú les pones el ejemplo de todo lo valioso que es comenzar si les interesa el negocio y tú lanzas todas las promociones, ¿verdad? Pero es muy importante que sepas a qué vas, eso es un cierre muy poderoso. Te voy a poner un ejemplo, si fueras a, por primera vez vas a conseguir clientes, apenas van a probar el producto, entonces tu cierre debería de ser, ok, si quisieran mejorar su bienestar, ¿cuándo deberían empezar a nutrirse? O ahora o en 10 años más. Segunda pregunta, les vas a decir, ok, si se esperan a tener dinero, ¿cuándo van a tener? La verdad es que se mueren y nunca tuvieron. Y les aclaro la última, si no invierten en su salud, van a tener que invertir en su enfermedad. Entonces tú tienes que ser muy claro para conseguir clientes, ¿de acuerdo? Y del negocio, pues no se diga, es una oportunidad maravillosa de ser tu propio jefe, poner tu horario, poder trabajar desde tu sala, tu cocina, tu cochera, un local, ponerlo a tu manera, como a ti te guste, tu esencia. O sea, tienes que dar todos los puntos a favor de lo valioso que es estar con la actividad de negocio de Herbalife. Siguiente, por favor. Bueno, y seis, agenda, cita de seguimiento. Miren, el éxito en Herbalife, como el éxito en una relación, como el éxito en el ejercicio, como el éxito en cualquier parte de tu vida, es seguimiento. Si le quieres anotar ahí, si tú vas, das una charla, tuviste mucha gente, genial, pero no das seguimiento, seguro fracasarás. Tú fuiste, estás haciendo home, haces una y otra vez, invitaste gente, comenzaste a hacer, no sé, tu agenda virtual, pero no das seguimiento, seguro fracasarás. Entonces, si alguien me preguntara, Doris, dame la clave del fracaso, la falta de seguimiento. Si tú no das seguimiento a una charla, a un cliente, a una reunión, entonces vas a fracasar y de nada te va a servir. Es aquí donde se llama, tienes que cuidar mucho de no estar haciendo actividad, sin productividad, ¿verdad? Hacer una charla es una actividad, pero ¿qué vas a sacar de la charla? Es la productividad. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Porque aquí está una frase, es muy bonito lo que dices, pero vale mucho más lo que haces, ¿verdad? Lo que decimos no cambia el mundo como lo que hacemos. Así es de que este es el último punto y jamás salgan de una charla, jamás salgan sin provocar la agenda. Imaginemos que yo le digo a Carmen, perfecto, Carmen, voy a regresar en 15 días. ¿Qué te parece? ¿Que lo volvamos a hacer en lunes o lo hacemos en viernes? Y ella me dice, lunes, viernes, ¿qué te parece? ¿Por la mañana, por la tarde? O sea, yo tengo que salir con agenda y con cita y ahí mismo les promuevo. Y todo el que me traiga invitados la próxima tiene tal premio. Y todo el que me genere una charla nueva tiene tal premio. Entonces, eso es sumamente importante. Deseo que esto es lo que nos va a hacer.